Este salón es un salón que tiene su nombre, se llama Salón de los Grandes Sedentados, era una especie de oso que había en la isla y que uno de ellos estaba comiendo cacara de joven, se dice así, que eran unos ojos bastante grandes, y cayó aquí dentro y no pudo regresar hacia afuera, naturalmente que toda la persona que amara de un paro y no le dan comida, va a morir de llegaste físico. Él se murió y llegaron a un fósil de allá, el data para ambientes, el director del Museo del Hombre, hizo un levantamiento y encontró el fémur de ese animal y se lo llevaron al Museo del Hombre, no sé qué destino por ver con el fósil. Pero aquí, como lo decíamos ahorita, esta es una enciclopedia natural, donde hay varias informaciones, informaciones ecológicas, hídricas, informaciones de vida, la fauna, la flora, porque hay diferentes especies de animales aquí dentro y fuera. Acá, pues, no se van, era la natividad de nuestros aborígenes, por ejemplo, haciendo lo que se llaman los tallados, los petróleos que se están acá. Esos solamente aparecen hasta donde hay rayos solares, esos tallados. La pictografía, naturalmente, que son hechas de cangón vegetal, mezcladas con grasa de animal, en otra jurisdicción del país, pues, tienden a ser otro tipo de pimiento, como la que está en la Cueva de la Maravilla, que se usó un pimiento del mandle que está en Caño Hondo, en esa zona, mandle rojo, y lo mezclaban con grasa y eso se pega bastante, por eso la pictografía de allá, de esa zona, son rojas. Aquí, utilizan calvón vegetal, mezclado con grasa. Como estas rocas son bastante porosas, absorben la grasa y se quedan plamadas ahí. En algunos lugares, la gente ha creído que eso no era original y trataron de borrarla, pero la grasa se ha quedado plamada ahí. Entonces, podemos observar la escritura de la cueva, que tiene como en forma de hondo, ¿verdad? Eso nos dice que esta cueva se originara en unos periodos bastante antiguos, en el periodo cristal, y creo que las cuevas fueron emergiendo y subiendo a la isla hasta que quedó todo este paso, este hueco vacío.